Estamos a pocos días de disfrutar las festividades del concurso nacional de belleza en Colombia a celebrarse desde el lunes 8 hasta el domingo 14 de noviembre de 2021 en la heroica, la fantástica Cartagena de Indias y ya se conoció que las aspirantes arribaron al vuelo real Bienvenidos a una nueva edición de mi canal para los que no me conocen yo soy Jeffrey Machado y si estás aquí por primera vez te invito de inmediato a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba más material sobre reinados de belleza y sus candidatas Después de un año de pausa por cuenta de la pandemia regresa esta gran tradición para los colombianos el reinado del país cafetero que tiene 87 años enalteciendo la belleza de la mujer no solo por su físico sino por su empoderamiento e inteligencia esto en el marco de las fiestas de independencia de Cartagena sé que este año la festividad está empañada por dos reinados paralelos con la llegada del Miss Universe Colombia y el concurso nacional de belleza pero nos queda apoyar a la competencia que más nos guste en lo personal tengo dos razones muy fuertes para hacer este video como venezolano que vive en Colombia y que admira a las reinas de belleza seguiré a las colombianas que representen al país a nivel internacional y lo segundo es que soy comunicador social y mi intención es informar de forma concisa una fuente que tanto me apasiona el entretenimiento dicho todo esto vamos a conocer a las 25 participantes de este año al CNB quienes harán una labor social en el territorio nacional y otras gritarán Colombia en concursos internacionales como por ejemplo el Miss Grand International el Reina Hispanoamericana o el Miss International por solo mencionar algunos de ellos la primera de ellas es señorita Córdoba Juliana Javid de 21 años de edad cursa el séptimo semestre de comunicación social es una de mis favoritas señorita Huila ella es Karen Ortiz Díaz tiene 22 años cursa el quinto semestre de comunicación social esta mujer tiene un cuerpo despampanante señorita Bogotá María Camila Correa de 25 años y es egresada de comunicación social lindo rostro y sobre todo elegante señorita Chocó Lucía Cuesta tiene 21 años es egresada de la normal superior de Quibdó y en la actualidad cursa el séptimo semestre de contaduría pública muy hermosa sencilla y natural señorita Guaviare Luisa María Rodríguez posee 23 años es profesional en gobierno y relaciones internacionales una de las más aclamadas del público por su belleza arrolladora señorita Arauca Adriana Hernández tiene 25 años es graduada en finanzas y comercio internacional en la actualidad estudia actuación en Actores Estudio una candidata con buena oratoria señorita Sucre Yamile Dahut de 25 años es comunicadora social con énfasis en comunicación organizacional es súper linda y muchos la comparan con la ex señorita Colombia Gabriela Tafur señorita Magdalena Valentina Acosta tiene 20 años es auxiliar en documentación y registro de operaciones contables cursa octavo semestre de derecho adorada por su público samario señorita Guajira Lina María Ramírez de 24 años de edad es comunicadora organizacional y modelo profesional tiene un rostrazo espectacular y el cuerpower de la competencia señorita Nariño María Alejandra Enríquez tiene 23 años cursa el séptimo semestre de medicina es una de las favoritas a coronarse por su estampa de reina señorita Valle Daniela Erazo tiene 24 años es comunicadora social y periodista una niña elegante, delicada y sofisticada mi gente estas son las participantes desde el primer grupo del concurso nacional de belleza dos mil veintiuno en Colombia mujeres guapas con proyectos sociales y sobre todo naturales quiero contarles que en la presentación del evento estarán la talentosa ex reina de belleza Catalina Roballo y el cantante peruano Varo Vargas quien hace poco ganó el Mr. Supernational dos mil veintiuno en Polonia que tal me encanta este dúo ellos serán los encargados de conducir las transmisiones oficiales del desfile en traje de baño el sábado trece a las doce de la tarde y la noche de elección y coronación de la nueva señorita Colombia dos mil veintiuno el domingo catorce a las ocho de la noche una noche llena de glamour y belleza en donde María Fernanda Aristizábal actual señorita Colombia por fin coronará a su sucesora y seguimos con nuestro segundo grupo de candidatas ellas son señorita cundinamarca María Paula Sabogal Triana tiene diecinueve años y estudia el cuarto semestre de comunicación social aunque su foto oficial no me gustó mucho podemos ver en este video que es carismática y arrolladora señorita Atlántico ella es Geraldine Quiroz de veintidós años y estudia el sexto semestre de ingeniería electrónica una niña con una mezcla exótica por sus orígenes afro e indígena señorita Antioquia Ana Ospina tiene veintiséis años y es profesional en comunicaciones y relaciones corporativas posee un rostro exquisito y una melena de encanto señorita Quindío Natalia López Cardona de veintidós años y estudia el sexto semestre de derecho muchos seguidores auguran el back to back con esta hermosa candidata señorita Caquetá Lina Margarita Triviño tiene veintisiete años y es licenciada en educación básica con énfasis en educación artística es la Pocahontas de la competencia y una de las bandas más esperadas señorita Región Caribe Valeria Suecharris de veinte años y estudia el tercer semestre de administración de empresas ella es amada por su público la asemejan con Paulina Vega y visualizan la corona en ella señorita Norte de Santander Silvia Dueñas Sepúlveda tiene veintitrés años y es bachiller técnica una niña con porte de reina para ir al Miss Grand International señorita Santander Camila Vega de veintidós años y es tecnóloga en contabilidad financiera actualmente cursa sexto semestre en contaduría pública dicen que su apellido es presagio a corona por recordar a Amelia y Paulina Vega pero lo que sí es cierto es que tiene un rostro muy lindo arriba Santander señorita Tolima Dani Sierra Pastrana de veintitrés años y es abogada en ejercicio una candidata fresca y regia en su sesión fotográfica señorita Boyacá Paola Holquín tiene veintiséis años y es abogada de profesión actualmente hace una especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario una chica integral y bastante preparada señorita Rizaralda María José Toro Zapata de veintidós años y es tecnóloga en procesamiento de alimentos además cursa el octavo semestre en enfermería una aspirante con porte de top model señorita San Andrés Providencia y Santa Catalina Emiliana Hamskins y Annini de veintiún años y es estudiante del octavo semestre de deporte profesional una chica Raizal divina su afro me fascina ojalá y se presente así en la competencia señorita Cartagena distrito turístico y cultural Roy González tiene veinticuatro años y es tripulante de cabina de la escuela de aviación actualmente cursa segundo semestre de comunicación social una mujer de piel canela bellísima me fascina lo divina que es en pasarela señorita Bolívar Valentina Espinosa de veintitrés años y es comunicadora social tiene unos hojazos hermosos y es muy bella mi gente y así cerramos este segundo grupo de candidatas de mujeres bellas para completar a las veinticinco aspirantes a ser coronada como la nueva señorita Colombia dos mil veintiuno un concurso que aún se mantiene vigente y que demostró que es mucho más que una representación internacional son reinas con vocación de servicio del pueblo colombiano pero como en todo concurso hay favoritas a criterio personal mis máximas a entrar al top 10 son que suenen los redoblantes Chocó Guajira Valle Atlántico y Norte de Santander y en mis 5 finalistas están Sucre Córdoba Nariño Quindío y Región Caribe Ellas fueron elegidas a mi criterio por su belleza física y empoderamiento social y para ti ¿Cuáles son tus favoritas a ganar? Deja todas tus opiniones en la caja de comentarios aquí abajo y ya saben vivamos con pasión el evento tradicional que une a toda Colombia esto ha sido todo por el momento yo soy Jeffrey Machado si te gustó el video dale like y compártelo con tus amigos no olvides suscribirte nos vemos en una próxima edición chao 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 chao